La Vida Comparábamos tan felices para la noche de Navidad El arbolito, el pesebre, la ropa nueva que estrenar Era una fiesta, ir de compras, ver preparar la cena a mamar Hoy que pasaron los años, siento cambios en mi vida Haber crecido no fue fácil, muchas cosas las perdí Diciembre ya no es lo mismo, claro que no es igual sin ti El arbolito, el pesebre, la ropa nueva que estrenar Era una fiesta, ir de compras, ver preparar la cena con mamar ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está la emoción de sentir un abrazo? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la amistad que dejamos al paso? ¿Dónde aquella ilusión por un mundo mejor? ¿Dónde está la esperanza? Que perdimos ayer y no puede volver, ya no puede volver Siento un vacío tan grande, se acerca la Navidad Solo el olor a flor de coco ya no me puede llenar Quiero volver a sentir como antes, ver lo que habrá de llegar Que a ningún niño de la tierra, alto amor felicidad Y que el niñito al nacer, nos devuelva la sensibilidad Quiero pedir un milagro para esta Navidad Que lo sintamos hermanos Y a nadie le falta el pago Que estemos bien en familia Todos unidos en paz Que a ningún niño de la tierra, falte amor felicidad Y que el niñito al nacer, nos devuelva la sensibilidad ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está la emoción? De sentir un abrazo ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la amistad? Que dejamos al paso ¿Dónde aquella ilusión por un mundo mejor? ¿Dónde está la esperanza? Que perdimos ayer y no puede volver Ya no puede volver ¿Dónde está esa paz y la sinceridad? La ternura tan niño Si en las calles está para ganarse el pan Y buscando cariño, niño Dios ¿Dónde está el niño Dios? Esas ganas de dar Sin buscar nada a cambio El perdón sin rencor Que nos hace volver A estrecharnos la mano A estrecharnos la mano ¡Feliz Navidad!